La Yorla Tu reina del rey coqueo Ahora en carnaval Vámonos para el carnaval La Yorla es la que ensalza Pa' que vengan los lechones Y todita la comparsa No le corras a los vejigazos Llegaron los lechones Compartiendo sus vuestazos Ponle la chapa Pa' que te deje lo bueno Es que a la barra disfrutar y te ves Venga la lotina No te pongas lejos Pa' tirarte tu mixtica La muerte chipe acaba de llegar Coge lo suave que no te vino a buscar Que ya es lo que vino a gocerse y carnaval Ready, maní Pa' que tu veas Tampoco el carnaval Me voy a ir con esa de lo que sea Pa' que me de Fuerte, fuerte, fuerte Pa' que me de Fuerte, fuerte, fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Produciendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!